Tiene, es el mejor, no tiene que competir después, lo hace con amor. Yo quiero también darles las gracias a todos ustedes por haberme dado la oportunidad de tenerlos como estudiantes. Ustedes saben que lo que me gusta es decirle a alumnos, ustedes saben que alumnos significa sin luz. Y creo que lo que más tenían ustedes era luz, sobre todo en las clases de historia. Porque de verdad me hacían mucho reír, yo me reía mucho con ustedes. Hay un montón de cosas, algunas de las cuales las narré en el discurso de la grabación, pero hubo muchas que se dejaban. No sé, las interpresiones de Matías, permanentemente, los comentarios de Gabriel, los de los ojos de Estefanín, que eran un cambio increíble. Las aclaraciones que hacía Javier o Valentín, etcétera. De verdad que yo me reía mucho y las intervenciones de Pablo, les hacía el mojado y el malo todo el tiempo. ¿Ves? Para nosotros estamos. Pablo, y no se puede ir. ¡Ah, ya está! ¡No soy! Gracias también a los apoderados, porque de verdad que sentí el apoyo de ustedes. De verdad que lo sentí. Y bueno, eso. Muchas gracias a Cielo Oriente, que tengan éxito en su día de aquí. Adelante. Besito. Gracias.